Pensar que no se puede enseñar a escribir es un poco tramposo, porque ¿qué tenemos con los escritores que son tan sagrados que no pueden aprender lo que sí pueden aprender los bailarines, los pintores? A ver, los bailarines se pasan repitiendo movimientos por años, los pianistas interpretando. Cualquier arte implica el ejercicio de la copia, sobre todo. Y también están los que piensan que un mal taller podría influenciar demasiado, de una mala manera. Como si no ir al taller sería quedar excluido de las influencias. Todo es influencia. No hay manera de no estar influidos. Qué bueno si, además, podés elegir tus influencias. Para mí eso es... No hay genios y escribirse se aprende. Eso no significa que cualquiera pueda convertirse en un gran escritor, por supuesto. Me parece que lo que hay que tener es algo que igual por ahí se descubre en el proceso, que es una visión muy personal del mundo. Nada más, en realidad es algo bastante simple. Gracias. Gracias.